saludos amigos aquí mostrando todo lo que tenemos en la florería para que nos visiten y vengan a comprar sus flores tenemos todo esto miren estas tenemos girasoles hermosos girasoles muy hermosos tenemos rosas buques mire a buen precio tenemos toda clase de flores vengas en aquí a las 6809 harwin ah perdón 6908 harwin aquí estamos ubicados miren tenemos mucha variedad de flores tenemos lilies tenemos buques ok aquí estamos los esperamos vengas en a comprar sus flores para sus bodas 15 años bautizos toda clase miren qué hermosas tenemos de todos los colores y tenemos una chica allá al fondo también que nos está mirando